Al ser tan joven, compartes equipo con gente mucho más mayor como Vincenzo, con mucha experiencia y al final coges mucha experiencia tú también con lo que aprendes de ellos y por una parte es una ventaja también. Lo que más me gusta es esto, cuidarme y entrenar y andar en bici con los amigos, conocer sitios nuevos, viajar y al final lo estoy teniendo todo con 23 años y la verdad que sacrificar nada porque me encanta. Porque cuando yo empecé hace diez años así que empecé y era un poco Lance Armstrong, que era el referente para mí como de mi vecino de Chechu Rubiera, era su gregario de lujo por decirlo así, siempre me fijaba más en él y luego también a medida que fueron pasando los años me fueron gustando más las clásicas, entonces pues Tombone, Cancelara fueron los referentes primordiales desde que empecé. Sí, sobre todo el primer año que llegué, que no conocía a ninguno por decir así, compartí con Vincenzo, con Pulito, con Hauser, pues la verdad es que es una pasada porque ves ahí un contraste y dices tú, bueno, al final son como tú, son personas normales y tengo el proceso de trabajar para ellos, como el año pasado, el anterior en la vuelta para Vincenzo o con Hauser en las clásicas. Sí, no sé, por ejemplo en la vuelta el año pasado sí que en las etapas que había que trabajar para él para llegar en los puertos alante y demás sí que trabajaba, lo que pasa que después cuando eran etapas más llanas o más al Spring pues me daba más la oportunidad y se agradece porque que tenga a un joven como yo de primer año, de segundo año, la oportunidad de sprintar en una carrera tan importante como la vuelta para el equipo pues no todos los equipos hacen eso. Presión no, porque al final primero quiere que vaya todo bien, que dejarse ver de ganar carrera, así todo soy yo, entonces a medida de… en ese sentido soy yo el primero que quiere ganar, que quiere estar adelante, quiere hacerlo todo bien y no me genera presión por eso, porque al final si no puedo hacer algo es porque no puedo, pero hago al 100% para conseguirlo, al final no se puede pedir más. Bueno, ahora dos años más en el equipo pues está muy bien porque es un equipo que para aprender, para mí por ejemplo, tengo oportunidades siempre en casi todas las carreras o de dejarme ver o sprintar o trabajar para los… siempre tengo un papel importante en todas las carreras con el equipo y eso al final se agradece porque el estar dos años más quiere decir estar más tranquilo y no sé, tengo dos años de progresión por partir de así, de ir poco a poco, seguir creciendo y en las clásicas tengo un calendario muy bueno este año por ejemplo también y no sé, son… la verdad que en este equipo me encuentro muy bien. Siempre estar con nosotros hablando, sobre todo dándonos consejos, que cuando empezamos, si somos jóvenes, hay muchas cosas que aunque creamos que lo sabemos todo, pero no tenemos ni idea muchas veces, entonces bueno, esas cosas son las que más valen y se agradece, según un compañero como el que ganó tantas carreras y no sé quién mejor que él para… si te lo dice otro igual dices tú, vale, pero si te lo dice alguien que ganó tantas carreras y tantos podios en las grandes y eso, pues se desee echar a por algo. Al final las clásicas son las que más me gustan y ganar una sería un sueño al final, porque son las carreras que te digo, que fue lo que más me enganchó del ciclismo y siempre había flecha y me enganchaba, entonces no sé, son carreras que me encantan, son de un día pero son muy duras, son más épicas, por lo menos para mí la percepción es de otra forma que me gusta mucho más. Pues ahora empiezo la temporada este año con Vuelta a Valencia dentro de dos semanas, eso sí, después Vuelta a Andalucía, un par de clásicas en Bélgica, la Paris-Nizal, que es una vuelta de siete días en Francia bastante importante también y después ya toda la parte de clásicas del norte hasta el Tour de Flandes, Paris-Roubaix, inclusive también la Amster Gold Race este año. No, las carreteras de la Costa Durada están la verdad que muy bien, ¿no? En 1920 hay un apartamento aquí al lado, en Monroch, y cuando hace malo por casa, pues solimos venir aquí y las conocía un poco y la verdad que es un placer poder entrenar por quieras o no siempre hay buen clima, más calor o más frío, pero hace bastante buen tiempo y luego no hay tráfico, hay un montón de carreteras al interior que son una pasada, un montón de subidas y al final es un sitio muy bueno para poder entrenar para nosotros. Estamos tranquilos, el hotel también está muy bien porque tenemos cada uno su habitación, con su baño y eso no estamos acostumbrados, normalmente suelen ser hoteles ahí que casi no te entra ni la maleta para abrir, y en general este Stats me gusta mucho en concreto. En casa también será por eso, no sé. Seguridad en España normalmente está muy bien, la verdad que en España no nos podemos quejar porque suelen dejar bastante metro y medio, o sea, la distancia de seguridad, también las carreteras son muy buenas, la verdad que casi todos los sitios de España, la mayoría está muy bien para entrenar para los ciclistas porque por ejemplo vas a sitios como Italia y te pasan rozando, pero rozando literal y pitándote y claro, para mí la primera vez que estaba ahí no era normal, en cambio ibas con los italianos y ni se mutaban porque ya están acostumbrados, entonces claro, luego vienen aquí y siempre dicen que es una pasada entrar por aquí, porque hay mucho respeto al ciclista, aunque siempre hay accidentes, pero bueno, comparando con otros sitios del mundo que podemos entrenar, pues la verdad que está bastante mejor. ¡Gracias por ver el video!